Johnny Stone, Durango, los Underdogs portaron las alas de un ángel, de un ángel el vuelas y alas sin saber por qué se va Lorenzo, descansa en paz Tribunales, fiscales, federales ¿Dónde están responsables? Un niño entra al cielo, caen lágrimas al suelo ¿Quién pudiera hacer daño? A un angelito es malo sin pensar en nadie, perdonable, inolvidable portaron las alas de un ángel, de un ángel el vuelas y alas sin saber por qué se va Lorenzo, descansa en paz Mataron a un inocente, otro angelito que se fue pa'l cielo Y la causa es un misterio, todavía no hay consuelo Ya pasaron muchos meses, el caso no se esclarece Solo espero que al culpable le den lo que se merece Descansa en paz, que Dios te tenga en la gloria Rezaremos por los tuyos, estarás en la memoria El pueblo te llora, la justicia que procure Investigar más a fondo, a ver si así se descubre la verdad Quizá mataron a un futuro actor, un abogado, un pelotero Tal vez un pastor, en Puerto Rico se sienta un dolor intenso Seguimos reclamando justicia para Lorenzo Cortaron las alas de un ángel, de un ángel el vuelas y alas sin saber por qué se va Lorenzo, descansa en paz No más maltrato Por favor Tengan conciencia No más maltrato Dame amor Tengan paciencia No más maltrato Dame un abrazo Tengan conciencia No más maltrato Solo dame amor Palabras de una No más maltrato Tengan conciencia Justicia para Lorenzo No más maltrato Tengan paciencia El pueblo nunca se olvida No más maltrato Tengan conciencia No más maltrato No más maltrato De un ángel No más maltrato Tengan conciencia No más maltrato De un ángel De un ángel No más maltrato